Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura para las personas que no tenéis relación de pareja. Primero vemos economía, trabajo y temas sentimentales. Te llegan nuevos recursos en forma de dinero, hay un cambio de trabajo o por un ascenso, hay cambios significativos. Te vas a estar reuniendo con otras personas, incluso para celebrar algún logro, algún éxito laboral. Tus necesidades materiales, digamos tus necesidades de dinero, se van a ver mágicamente transformadas. Viene entrada de dinero inesperada. Vienen bastantes cambios positivos. Vamos a ver, ahora mismo tú estás centrado en tu profesión. Porque sabes exactamente lo que quieres y lo que quieres conseguir y te estás centrando y te debes centrar lo que es en tu proyección profesional. Y se te van a dar muchísimas cosas y oportunidades excelentes se te van a presentar. Sobre todo cuando se tienen las cosas claras, cuando se tiene la predisposición de avanzar, de querer hacer cosas diferentes, de lograr objetivos, de lograr metas. Cuando se tiene claro toda esa serie de cosas, las circunstancias, os aseguro que llegan. Las circunstancias se empiezan a dar, se empiezan a mover todo por arte de magia. Para los que estáis esperando, que no tenéis trabajo, viene un sueño que vas a hacer realidad. O sea, un trabajo que tú esperas o que deseas se te va a convertir en realidad. Es el final de esta situación que estás atravesando. Es el final de una situación difícil y complicada que algunos estáis atravesando en estos momentos. Bueno, y ahora vemos temas sentimentales. Continuamos con las personas que están fuera de toda relación, que no tienen relación de pareja. A ver, te estás comunicando en estos momentos con alguien, pero esta persona te va a decepcionar bastante. Esta persona, digamos que va a estar por interés, va a aprovecharse de ti, está para sacarte algo. Está claro que esta persona no va a actuar sinceramente, ni va a tener una actitud, digamos, honesta, honesta contigo, ¿vale? Viene a aprovecharse de ti. ¿Esto qué va a pasar? Pues que te vas a quedar bastante sorprendido, bastante sorprendida con algunas acciones o algunas actitudes. Y te va a generar bastante dolor, bastante sufrimiento. Por lo tanto, mucho cuidado con esta comunicación que estás teniendo en estos momentos con alguien. Porque esta no es la persona que se va a quedar en tu vida. O sea, viene más adelante, más adelante vas a conocer a una persona que sí que esta persona vas a encontrar un apoyo importante. Vas a encontrar un amigo, una amiga, esa persona fiel que está ahí para todo lo que tú necesitas. Y vas a triunfar en el amor con esta persona. Pero más adelante, más adelante, más adelante. Ahora mismo no es la persona con la que te estás comunicando o con la que te vas a comunicar próximamente. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora tema laboral y tema economía para las personas que estáis en una relación de pareja. A ver, aquí te están diciendo que tienes que planificarte un poco, que tienes que planificar un poco tu vida, que tienes que planificar la parte profesional y laboral. Cuando hagas esa planificación, las cosas se van a dar. Y va a venir la prosperidad. Ha llegado el momento de tomar decisiones. No te queda más remedio que tomar decisiones. Tienes todo a tu favor para triunfar. Y además que vas a tener personas a tu lado que te van a colaborar y que te van a ayudar, no económicamente, sino te van a ayudar con su sabiduría, con su experiencia, con lo que saben, te van a ayudar a que tú alcances lo que quieres alcanzar. Otros estáis en un entorno de trabajo igual, que tenéis que tomar decisiones si salís de ese entorno o seguís en él. Muchos tenéis ganas de iros de donde estáis. Tenéis muchas ganas de iros de donde estáis. Y os está costando tomar la decisión. Os está costando. Pero ahora mismo hay terceras personas en vuestro actual momento, en vuestro actual trabajo, terceras personas que puede que nos dejen avanzar y que tengáis que salir a otro sitio en busca de otro trabajo porque has caído en la monotonía, en el aburrimiento y sobre todo tienes malestar con las personas con las que estás colaborando en estos momentos. Hay personas que no te complementan, que no empatizas con ellas y te crean incomodidad. Y el final es que tú sales corriendo. Sales corriendo y vas a buscar otros horizontes. Bueno, y ahora vamos a continuar con el tema sentimental. Estamos con los que tenéis una relación de pareja. Vamos a ver cómo está el tema de los sentimientos en esta relación de pareja. Pues muy bien. Viene sorpresa. Viene sorpresa. Tu pareja puede que esté teniendo conexiones con otras personas, puede que se esté relacionando con otras personas, se está comunicando con otras personas. Esta sorpresa no es una sorpresa buena, no es una sorpresa agradable. Es una sorpresa que te trae malestar, te trae sufrimiento. Porque tú descubrirás que esta persona se está comunicando con otras personas y quiere comenzar algo nuevo. Estás en un momento que vas a atravesar serias dificultades. Te va a costar. Te va a costar mantener esta relación. Te va a costar mucho. Te va a costar porque va a ser complicado, porque tu pareja va a tener una conexión con otra persona. Y una conexión muy fuerte. Y va a querer iniciar algo con otra persona. Entonces, claro, tú tienes muchos obstáculos y dolor. Digamos que alguien va a llegar actuando por detrás para un poco quitarte lo que es tuyo o lo que tú consideras tuyo. Porque en realidad nadie nos pertenece. Nadie es propiedad de nadie. Pero tú lo vas a entender como que alguien llega a quitarte lo que es tuyo. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. A todos los suscriptores que estáis conmigo, a los nuevos suscriptores, que Dios bendiga vuestro bien. Os mando todos los días la bendición. A todos, a todas. Y os estoy muy agradecida. Gracias, gracias por estar ahí. Bendiciones y te dejo toda mi paz.